El día de hoy tenemos una de las noticias más tristes que hayamos tenido en el canal EVGA ha llegado al final de su vida, ya no existe la compañía, al menos en tarjetas de video Con razón no me querías decir nada Sí, esto se da a conocer hoy, y no nada más se están enterando ustedes y yo Sino que también se está enterando el staff de la propia compañía Es lamentable cómo se ha ido desarrollando esta situación Pero sí, efectivamente, después de 20 años de estar haciendo tarjetas de video de manera exclusiva Para NVIDIA, EVGA ha dicho que ya no quiere trabajar con la misma Y esto es importante porque, como les digo, es exclusiva de NVIDIA Esta compañía nada más trabaja para NVIDIA, es similar a AMD y Sapphire Sapphire nada más hace tarjetas de video para AMD y no hace para NVIDIA y así era EVGA Entonces, aquí hay un detalle que, bueno, sí, estuvo difícil, es difícil esta historia Es difícil estarla contando, sobre todo por cómo se dio la noticia Pero siento yo que es una pelea de egos, fue una pelea de egos muy triste, muy lamentable En la cual, pues prácticamente el mundo gamer está pagando Y también los 280 empleados que se están enterando junto con nosotros de esta situación ¿Y cómo se enteraron ellos? ¿Hubo un comunicado o algo por el estilo? No hubo nada de eso Se le dio la responsabilidad a Gamers Nexus, a Tech Jesus De informarle a las 280 personas que trabajan en el área de tarjetas de video Que básicamente ya no había trabajo Entonces, por eso les digo, se me hace una cuestión de egos El comunicado muy fuerte es el siguiente, se los voy a citar Básicamente, EVGA ha decidido continuar con la siguiente generación de tarjetas de NVIDIA No estaremos en el escenario de presentación, la que viene dentro de poco Y no queríamos especulaciones, seguiremos con el soporte hasta que se acabe la actual generación Y mientras yo sea CEO, Andrew Han, no vamos a trabajar con el dinero Eso es personal Suena como un berrinche, ¿no? Esta reunión la tuvo Gamers Nexus en el cuartel general de EVGA Fueron, volaron hasta allá y hablaron con el director Y esto es algo muy interesante porque dentro de las métricas de ganancias de EVGA El 78% viene por parte de las tarjetas de video Obviamente es un negocio bastante fuerte O sea, dar este paso no es cualquier cosa Pero les digo, me suena berrinche Esto me recuerda a Ghost of Tsushima otra vez por la historia, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿el resto de dónde viene? Bueno, 20% viene de parte de la venta de fuentes de poder En la cual claramente ahí hubo una vanagloriación por parte de Andrew Han De que, ah, bueno, al menos aquí sí sacamos dinero, ¿no? 300% de rendimiento Por encima de lo que venden en tarjetas de video O sea, ¿eso quiere decir que nos venden las fuentes de poder con sobreprecio? El otro 2% restante que queda Viene por parte de coolers, de motherboards y demás Obviamente este es el resumen del video de Steve Si ustedes quieren ver el video de Tech Jesus Pues en su canal están sin ningún problema Malditas es que eran buenas tarjetas De hecho, el propio Steve comenta que no son la máquina de relaciones públicas de VGA Y que él entiende que haya cierta facilidad de hacer hate contra envidia Y es más fácil tener un territorio neutro Sobre todo dando él esta noticia Sobre todo también a los empleados, ¿no? O sea, como youtuber darle la noticia a los empleados de una marca Que, oye, ya no hay trabajo Pues como que no está muy chido Entonces, él también estuvo comentando Que hubo muchos huecos en la parte de VGA Que si bien se entienden las dificultades de trabajar con envidia Porque obviamente también egos Y tiempos de entrega muy cortos Sí hubo muchos huecos Pero bueno, parte del comunicado en general que había Y que se dio y que se empezó a desglosar Es lo siguiente Número 1 Cesan todas las operaciones de fabricación Número 2 Los clientes actuales seguirán teniendo apoyo de garantías EVGA Número 3 Tiene inventario para seguir reemplazando O vendiendo inventario en cuanto sea necesario O sea, si tú pides en una tarjeta de video Y de repente, no sé, FedEx se le ocurrió robársela Pues no hay problema Tienen para darte tu tarjeta Número 4 Esperan que la serie 30 se la acaben por completo a final de año 5 EVGA va a continuar como una compañía 6 EVGA no se venderá 7 EVGA no se expandirá en nuevas categorías de productos O sea, quitas el 78% de tus ingresos Y no te quieres expandir ¿Qué onda ahí con la mentalidad del señor? 8 Esto se le notificó a NVIDIA De la decisión de ya cesar cualquier operación con ellos En abril de este año O sea, ya tiene tiempo Número 9 No van a colaborar con AMD o Intel WTF? Eso lo veremos más adelante 10 Se terminaron muestras de ingeniería para serie 40 Pero estas no se van a vender como producto final O sea, si llegan a encontrar alguna en eBay o algo por el estilo No es realmente un producto de ellos Es una muestra de ingeniería EVGA comenta que todos sus empleados de esta división serán reubicados Y el punto 12 EVGA culpa NVIDIA de todo Así literalmente decía el comunicador Sí, sí, eso decía Ahí está Hasta abajo De las 280 personas que laboran a nivel global en este tipo de división Y conocemos algunos Que no vamos a decir nombres Pero lamentamos esta situación Gente completamente profesional e íntegra Pues también entre ellos Pues va Kingpin Si tú eres una apasionada del hardware y del overclocking También conocerás a Kingpin Un overclocker que es tan famoso Que tiene hasta su propia división de tarjetas de video Y yo me quedé con las ganas de comprar la 1080Ti Con disipador completo de cobre Se veía precioso Pero hasta él se quedó sin trabajo Básicamente Y no es quedarse sin trabajo No es un despido Porque realmente no hay un despido Pero si desapareces toda la división de la noche a la mañana Ok, soy diseñador de PCBs para tarjetas de video Y ahora me voy a ir a garantías Fuentes de poder Fuentes de poder ¿What? Y Kingpin Aquí hay una situación Porque es muy querido en la comunidad Obviamente Muchos de nosotros lo admiramos con mucho cariño Entonces Steve le preguntó al CEO Andrew Oye, ¿qué opinas de lo que vaya a pasar con Kingpin? Después de todo te lo trajiste a Taiwán Ya lleva 10 años acá en Taiwán ¿Y ahora qué va a hacer de él? Andrew El CEO de EBGA comentó Yo creo que él tiene sus planes Pero aquí es lo que más me preocupó Porque Steve llega a ser muy neutro Es muy neutro Y él dijo Pues yo creo que el propio Andrew debería de ver qué onda Porque hablé con Kingpin Y no es para nada como Andrew lo dice Pues digo Esto es algo muy raro Muy bizarro ¿Por qué darle la responsabilidad a un youtuber De dar el comunicado de que haces esto? ¿Si entienden por qué me parece tan conflictivo? Digo, yo no me hubiera aventado Es un video que va a hacer Que va a farmear una cantidad de vistas a lo bruto Pero, oye, ¿qué onda? Tus 280 empleados, ¿qué onda? ¿Por qué se merecen que tú los estés tratando así? Y les digo Técnicamente no perdieron su trabajo Van a ser reubicados Pero pues, o sea Todos los que están Por ejemplo Diseñadores de tarjetas Ingenieros de PCB La gente de ventas Los transportistas El personal de garantías El personal de almacén ¿Dónde quedan ellos? Todos quedaron en el absoluto limbo Y él, el CEO, dice Se les va a seguir pagando Este es el sueño latinoamericano Que te paguen por no hacer nada Pero, oye Mucha gente de ellos Pues sí quiere seguir Ganándose el pan de cada día Y el hacerlo así Estrepitosamente Digo, por muy difícil Que sea trabajar con una compañía Bueno ¿Y por qué insistimos en eso? Porque el propio CEO Dice que esto se trata De respeto Y de principios ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta ser Que sí existe Una limitante Por parte de NVIDIA NVIDIA No permite que Los fabricantes Vendan muy por debajo De un margen O vendan muy por encima De un margen O sea No pueden vender Ni muy barato Ni muy caro Y esto aplica Para todos los socios Digo, obviamente Esto podría ganarse La cuota del mercado A cualquier fabricante Que venda en AliExpress ¿No? Entonces es también Para que el usuario No pague ni mucho Y tampoco te quieras Aborazar de todo el mercado Pero sí es cierto El margen El rendimiento El retorno de inversión Por parte de las compañías Llega a ser muy bajo Y esto lo sabemos Sabemos que con los sobreprecios De estos dos años Bueno No les fue nada mal A las compañías Pero en realidad El costo O el rendimiento Por cada una de esas tarjetas Que se vende En realidad es un margen Muy, muy, muy pequeño Y ese margen Se pelea en todos lados Ese margen también No permite a veces Que se hagan cosas Muy estrafalarias Sobre todo teniendo A la propia NVIDIA Que hace sus propios modelos De la Founders Que como hemos dicho Son unos disipadores Bastante competentes Y pues El gamer A ver una tarjeta De no sé 1500 dólares Y de repente La de NVIDIA Cuesta 1300 La gente por lo regular Va a atender a ir Por las Founders Sí, hay que hablar Ese tema Obviamente es complicado Digo No los vi quejándose Como les dije En estos últimos dos años Donde las tarjetas de video Ni siquiera llegaban Al gamer Llegaban a los puros mineros Y nadie de estos Del director De EBGA Ni nunca se quejaron Recuerdan que había Granjas llenas De tarjetas de video Que por cierto Podemos celebrar Que ya se llevó a cabo La unión De Ethereum A Proof of Stake Y que la moneda Se está cayendo Y que podemos decir Que ha acabado La minería Podemos dar un aplauso Ahí Podemos celebrar Este domingo Vamos a celebrar Con cerveza Muchachos En serio Bravo Que bueno Que se les cayó Ahora sí Que la sufran Y la sufran Por más años Que en lo que nos hicieron Sufrir a nosotros Pero en ese tiempo En ese tiempo Que hubo Sobreprecios Y todo eso Ahí no hubo Ni una sola queja Del CEO Y es algo Que también apunta Steve En este video Él dice Ok Pues muchas compañías Agarraron Y pidieron Sobreinventario Y todos lo sabemos Como hubo tanta demanda Pues obviamente Tenían que fabricar Más y más rápido Y estamos completamente Creo que todos De acuerdo aquí Todas las compañías Fabricaron a lo bestia Y ahora el problema Es que algunas de ellas Entre ellos Creo que estos Se quedaron Con un sobreinventario Masivo Y obviamente Ahorita Que acaba de pasar Esto de lo del Ethereum Que ya no Básicamente ya La minería No sirve para nada Pues obviamente Se acaban de Inundar Todos los sitios De segunda mano De tarjetas de video Ultra baratísimas Entre que les recomendamos Que no la compren Y demás A la raza No le va a importar Si pueden obtener Un extraordinario Preso por una tarjeta de video Se van a aventar el riesgo Y eso es algo Que les pegó duro También a ellos Esto obviamente Como les digo Nosotros lo hemos Mencionado varias veces En nuestros videos Y aquí al menos Steve también dice Que esto pudo haber sido O sea Está bien que VGA Les hubiera querido Dar la primicia La noticia Esta Pero pues Se ve sospechoso Se me hace que esto Fue parte del golpe Económico Y hay otra cosa De la que se quejan De que Dicen que NVIDIA No les da Mucha información Hasta antes del lanzamiento De hecho Hay veces que terminan De hacer Ya tienen todos los diagramas Ya tienen todo montado Y hay veces que ellos No saben cuánto Van a terminar ganando Por cada una De las tarjetas de video En este caso Se me hace raro Porque Pues esto Es parte Es una parte Fundamental De la industria El secreto industrial Porque precisamente El espionaje industrial Es una realidad Es por eso Que no se ven Muchos leaks De los nuevos iPhones Es por eso Que no se ven Muchos leaks De los nuevos Samsung Es por eso Que la No se me ocurre La nueva consola De Playstation No se da a conocer Hasta la presentación Igual con Xbox Esto es algo Que sale Directamente Justamente Prácticamente El día de la presentación Es un secreto Entre empresas Y esto Se me hace raro Que se quejen Porque pues Obviamente Se entiende ¿No? Se entiende Pero pues No puedes estar Dándole La información A tu competencia Que obviamente Podría destruir Parte de tu compañía Si se trabajan Con márgenes Muy pocos De hecho Nosotros trabajando Con las compañías Que trabajamos Hay veces que Pues hemos querido Sacar información Y me dicen Pollo Es que yo no me acabo De enterar Hasta apenas Hace 5 minutos De que te estoy hablando Y es normal No debe de haber Filtraciones Entonces en el apartado De tarjetas de video Donde más le pierden ellos Es en la 3090 TI 3090 3080 Pero Aquí supuestamente Si las pérdidas Si son sustanciales ¿No? Llegan a los A los 3 dígitos En cuanto a Este apartado Pero también Yo me pongo a pensar O sea Steam acaba de decir Que una de las tarjetas Más populares Actualmente Es la 3060 Y está subiendo En popularidad Obviamente Es una de las tarjetas Que tienen Mayor cantidad De volumen De ventas No vamos a pretender Aunque nos querramos Creer gamas ultras No vamos a pretender Que todo el mundo Tiene una 3080 Una 3090 Una 3090 TI Hasta nosotros mismos Les hemos dicho Ni siquiera Tienen necesidad De comprar una 3090 3090 TI Y ustedes lo saben Han sido testigos De ellos Así que Que digas que Es mucha la pérdida La que hay En cuanto a Comparación de volumen Pues si puede existir Pero la realidad Es que no mucha gente Compra esto Es más de nicho Este apartado ¿No? Algo muy importante Lo que les digo Que va como Por ego Es que bueno La compañía no se cierra Pero Steve también le preguntó Oye te vas a retirar No me retiro ¿Vas a vender la compañía? No la voy a vender Y le preguntaron otra vez No quito el dedo de la llaga Aquí el Tech Jesus Le dijo Oye ¿Por qué no te vas con Intel? ¿Por qué no te vas con AMD? Y esta sería La opción correcta ¿No? O sea Ya terminé Mi partner Con NVIDIA Que me maltrataba Que me Que me hacía menos Etcétera Etcétera Se entiende ¿No? Ya lo terminé Pues vete con las otras dos O sea Imagínate AMD Estaría salivando Por tener a EVGA Los diseños de EVGA Son muy atrevidos Son muy eficientes Y Intel Si alguien de Intel Se pone las pilas Y convence a los de EVGA De trabajar con ellos Imagínense El mega impulso Que sería Sería colosal Sería increíble ¿Saben qué respondió El CEO? ¿Que quiere ser libre? No Espérate Espérate Se pone bueno No porque eso sería Traicionar a mí O sea ¿De qué estamos hablando aquí? Estas decisiones personales O sea El señor ya le llegó El agua a la cabeza Después de 20 años Lo entiendes ¿No? De estar en esa posición De directivo De que ya O sea Se te nublan las ideas De que le das A un medio Muy especializado La tarea de decirle Oye ¿Sabes qué le puedes decir A todos mis empleados? Que acaba de valer madres La división La división de tarjetas de video O sea ¿Qué onda con eso? Esto es lo que a mí Me hace pensar Les digo Esto ya me reafirmó a mí Que esto es una pelea de ego Es una pelea de que Oye No manches O sea Te estás llevando por la borda No nada más El prestigio de tu compañía Porque esto va a pegar duro O sea Ustedes se aventarían Ahorita 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 En este preciso momento Se aventarían Sabiendo que ya no va a existir EVEA ¿Se aventarían a comprar Una tarjeta de video? Claro que no No sé si va a existir No sé si se les va a acabar El inmediatorio ¿Qué tal si en 6 meses Se me jode Se me quema? La fuente de poder Me empieza a hablar en árabe Y de repente Ya no tengo tarjeta de video O sea ¿Qué onda? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que Muchos de ustedes No van a comprar ahorita O sea Le pegas a la reputación Y aparte que Le pegas a la reputación Le pegas a tu gente La abandonas Así de una manera Bien Como perro Te abandonaste en la calle Y de repente Dices No voy a trabajar Con la competencia No entiendes ¿No? O sea Tienes tu proyecto Llevas 20 años Dirigiendo Punteando ahí La tecnología Peleándote A lo mejor Si te estás peleando Cada rato Con mi tío Jensen Y el tío Jensen Llega a ser odioso No sé A lo mejor Etcétera Etcétera Pero en esa misma posición Están todas las demás compañías Y no andan haciendo eso No le andan haciendo eso A sus clientes A sus propios empleados A su propia reputación No lo hacen Y ahora Siendo honestos ¿Ustedes creen Que esto Le va a impactar A nuestro mercado? Pero para nada Ahí va a entrar Asus Ahí va a entrar Gigabyte Ahí va a entrar MSI Power Color Se va a poner loco Colorful Dijo De aquí estoy Van a agarrar Su propia rebanada Del pastel Porque esto Es un mercado libre Y si alguien Deja de producir Alguien tiene que Llenar ese hueco Así que mandar un mensaje No Digo yo creo que Las demás compañías Dicen que bueno Y ya Lo que Las cerezas en el pastel Porque también tengo Respuesta de envidia Tengo una respuesta de envidia Y un rumor por ahí Resulta ser que el señor No se quiere retirar Esto es 100% Un berrinche Y también Es personal ¿Por qué? Porque el señor dice Que ahora quiere Dedicarle tiempo A la familia Ya que se retire Que se retire Que deje a alguien Que pueda seguir Con esto Que pueda seguir Desarrollando Es una muy buena marca La gente que trabaja Para él es gente De la mejor calidad Bien entrenados Y no se vale Que nos los dejen Por ahí Abandonados Ahora Por parte de Relaciones públicas Si se me comentó De envidia Lo siguiente Hemos tenido Una gran alianza Con EVGA A lo largo De los años Y continuaremos Apoyándolos En nuestra actual Generación de productos Le deseamos A Andrew El CEO Y sus amigos En EVGA Todo lo mejor Y el otro rumor Que hay Que me lo dijo Alguien Bien interno No puedo decirles Quién Ni de dónde Parece ser Que se espera Que EVGA Entre en quiebra En 2023 Así que básicamente Todo esto es Un circo Que no sabemos Qué va a pasar Lo único que podemos Intuir y pedir Es que quizás Pues sí Animar A Intel A que se ponga A ver esto Pero hay algo Hay una ecuación Más interesante No una ecuación Sino una variable Más interesante ¿Cuál? No se me ocurre nada No se te ocurre ninguna ¿Qué pasaría Si Xbox Decide hablar con ellos? ¿Te imaginas Que compren O que absorban A EVGA? Tendrían motherboards Tendrían Cuentes de poder Certificadas por Xbox Disipación Acceso a disipadores Acceso a tarjetas de video La marca Xbox Podría ponerse bien Lo casi le entra aquí Tío Phil Luego te cobro la asesoría No te preocupes Es más Tío Phil Esta va de a gratis Muévete tío